La Marisol No es no Es de cobarde ¿Ah sí? ¿Qué es de cobarde, negro? Contame ¿Dejar de quererla? Dejar de quererla Escuchá ¿Qué estás respingado conmigo? ¿Qué? ¿Porque vas y venís a Buenos Aires? ¿Porque los patrones te dieron la camioneta? ¿Sos capatás? ¿Qué te pasa? ¿A vos qué carajo te importa, negro? Si voy o vengo a Buenos Aires ¿Qué te metes? Y yo me meto porque me da el piné ¿Me entendés? ¿Querés que te cuente lo que pasó con la Marisol? A la Marisol le mandé al carajo Porque me rompía mucho las pelotas Y con toda la gente que me rompe mucho Pero las pelotas las mando al carajo Como vos, por ejemplo Yo no te tengo miedo Hacés bien Con Marisol Hacés lo que quieras conmigo No me jodas Si no te metas en mi vida Tomate la negro ¿Qué te pasa conmigo? No pasa nada, está un poquito picante nada más, pero vamos a poder. Decirle que me lo prepare. No, no, patrón, en serio, tranquilo, vamos a poder, sí. Esto viene. ¡Ramón! ¡Eh, Ramón! ¡No, no, no, no! Perdón, Julia Monterrey. Yo soy Osvaldo, el chofer de los Villalba. ¡Encantada! Acompáñenme, por favor. Sí. I'm acompáñenme, por favor. ¡No, no, no! ¡No, no, no! I'm acompáñenme, por favor. ¡I'm acompáñenme, por favor! ¡No, no, 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 no! Ana. Perdóname. ¿Qué hace ahí espiando, Ana? Perdóname, perdóname. No, señorita, no tiene que hacer esas cosas. Está muy mal. Me enteré que te quedé con Marisol, ¿no? Sí, pero ¿qué tiene que ver eso con lo que le estoy diciendo? Yo estoy para lo que necesites, ¿eh? Siempre. De verdad, estoy. Sí, estoy. Anita. ¡Sú! ¡Sú! ¡Abrí! ¡Abrí la taquera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La puta madre! ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! ¡Mierda! Me parece que esa chica está con problemas. ¡No, no, 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 no! ¡No, no!